en todos los sentidos, y en el sentido de su suerte pues es bien importante, así que muchas felicidades por atreverse, muchas felicidades por compartir con nosotros este canal, gracias y muchas felicidades, se les vaya a nunca ir Amigos seguidos, buenas noches, es para que yo no, no estar a la hora de cada estrada para aparentar el fin, ustedes me conocen, saben que soy muy, pero muy, excelente, y si estoy aquí, es porque creo que es, conozco a ver desde hace muchísimos años, siempre he reconocido a él, a un visionario, a un hombre valiente, y ahora, yo doy cuenta de que no, que no fue, es que aún ya está cambiando la historia de la televisión mundial, ¿saben ustedes lo que significa para uno como sociolano poder decir, aquí nació, el primer canal de seis finales, un vueltero, porque esto no es una señal erótica, esto no es como lo que hay en todas partes, esto es distinto, y esto tiene unas posibilidades de negocio monumentales, yo quiero felicitar a todos sus colaboradores, todos son del más alto que él, que agarren su fuerte, porque sí, va a llegar muy, muy, pero muy alto, y el compartido nos va a convertir en uno de los grandes orgullos de nuestra ocasión, que padre, que en este momento histórico está complicado, alguien se esté atreviendo a sacar la casca con un tema que a todos nos guía, a poco no. Gracias.